¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Magdalena Colombo, soy profesora de lengua y voy a estar acompañándolos a ustedes y a sus grupos en la elaboración de la producción que ustedes van a tener que realizar dentro del módulo 3 y de la escritura del informe que va a acompañar el desarrollo de esa producción. Entonces, en esta breve clase, quiero dejarles algunas pautas para este trabajo que ustedes van a emprender, sobre todo lo relacionado con la escritura del informe. Bueno, chicos, en primer lugar, ustedes tienen que tener muy claro, ¿no es cierto?, cuál es la problemática de este módulo y qué es lo que ustedes van a tener que producir, ¿no es cierto? Fíjense que estamos planteando en este cursado algo diferente a la manera en la que veníamos trabajando. Si ustedes cursaron en el sistema virtual el módulo 1 o el módulo 2, ustedes tuvieron que realizar un proyecto de acción. En esta nueva cursada, nosotros ya les hemos dado el proyecto de acción listo, finalizado, y lo que les pedimos es que ustedes produzcan algo que en este caso, como bien saben, va a ser un programa de radio o un podcast digital. Entonces, dentro de la semana 1, que es la presentación del módulo, chicos, ustedes tienen acá bien especificado que nosotros partimos de la situación problemática, de esto de que está como naturalizado, es decir, que es común pensar que no todos podemos realizar producciones tecnológicas o científicas, ¿no es cierto?, que solamente hay algunas personas, algunos expertos que saben mucho, que manejan muy bien las tecnologías que pueden producir, en este caso, programas de radio, podcast informativos, cuando en realidad tenemos que saber que todos tenemos cosas que decir y que todos podemos realizar este tipo de producciones. Por eso, el proyecto con el que vamos a resolver esta problemática es justamente diseñar y producir un programa de radio o un podcast. En ambos casos son recursos digitales basados sobre el lenguaje auditivo, el lenguaje de los sonidos, que es todo un lenguaje en sí mismo. Eso es lo que ustedes van a producir y esos programas de radio o esos podcasts que ustedes van a elaborar van a tener la temática de la presencia de las tecnologías en esta sociedad del siglo XXI. Ya saben que dentro de esta gran problemática, ustedes van a poder elegir un tema específico, ¿no es cierto?, nosotros les proponemos algunos, ustedes pueden elegir el que mejor les parezca y entonces van a producir un programa de radio o un podcast de manera colaborativa, ¿no es cierto?, en sus grupos de trabajo. Entonces, esto lo tienen que tener bien claro y fíjense que aquí dentro de la semana 1, ustedes, bueno, seguramente ya leyeron la presentación del módulo y ustedes tienen aquí el proyecto de acción que nosotros les hemos compartido. Este es un proyecto justamente cuyo objetivo es diseñar y producir un programa radial o un podcast con todas las partes del proyecto. Es importante que ustedes sepan, chicos, que ustedes tienen que conocer este proyecto, ¿eh? Ustedes tienen que conocer las partes del proyecto, los objetivos, todo lo relacionado con eso que ustedes van a producir, tienen que conocerlo, solo que en este caso se van a centrar entonces en producir este programa de radio o este podcast. Entonces, fundamental para su producción y para la escritura del informe, tener muy clara la situación problemática, el proyecto de acción y conocer ese proyecto que les hemos compartido. Luego, tal vez ustedes ya han empezado a trabajar en la elaboración de su programa de radio o de su podcast. Tengan en cuenta que de las distintas clases de los campos de contenidos les vamos acercando herramientas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lengua hemos visto lo que son los podcasts, cuáles son sus ventajas, ¿no es cierto? Qué tipos de podcast podemos producir, qué formatos podemos manejar y seguramente ustedes ya han elegido eso. Y también hemos abordado el tema de los guiones, ¿no es cierto? Cómo armar un guión para un programa de radio, para un podcast, que es algo importante también. En las clases que siguen, vamos a seguirles aportando elementos. Por ejemplo, vamos a hablar del proceso de comunicación, ¿no es cierto? Vamos también a hablar del texto instructivo para darles algunas pautas sobre ahora cómo producir ese programa de radio o ese podcast. Bueno, vamos a seguir estudiando y seguramente desde los demás campos de contenidos también les van enseñando, ¿no es cierto? Y van abordando temáticas que les van a servir para elaborar sus producciones. Entonces, además de elaborar ese programa de radio, ¿no? Que ya deberían estar comenzando, ¿no es cierto? Ya deberían haber elegido el tema, el formato, si va a ser un formato de entretenimiento, más bien de entrevistas, informativos, ¿no es cierto? Ver los roles que va a cumplir cada miembro del equipo. La sugerencia, entonces, que ustedes escriban un guión, ¿no es cierto? Aunque sea para orientarse, para estructurar ese programa. Yo creo que si vienen trabajando hasta ahí, estamos perfectos. Porque la otra parte va a ser la producción. Una vez que tengamos todo este diseño, ya ustedes sé que en formación para el trabajo con el profesor José van a ir conociendo el programa Audacity que les va a permitir trabajar con los sonidos, manipular los sonidos, grabar sus voces, ¿no es cierto? Ya para llevar adelante todo esto que ustedes han proyectado. Junto con eso, ustedes van a tener que escribir un informe, ¿no? Y entonces, fíjense, yo acá estoy dentro de la semana 5, en donde nosotros aquí les hemos compartido cuáles son las instrucciones para escribir ese informe final. Lo voy a mostrar desde aquí para que lo podamos ver un poquito más grande. Bueno, entonces, van a hacer esa producción y van a escribir este informe final. ¿De qué se trata este informe? El informe es un texto, ¿no es cierto?, en el cual ustedes van a dar cuenta de esa producción que han realizado. Ustedes van a contar cómo ha sido el proceso de elaboración de ese programa de radio, de ese podcast, desde el inicio hasta el final. Y van a ir respondiendo algunas preguntas que les proponemos aquí. Y para explicar todo esto, para describir ese proceso, hay una estructura que es lo que quiero que revisemos ahora. Entonces, el objetivo del informe es ese. Mostrar, dejar por escrito, cómo ha sido ese proceso de producción de su programa de radio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les voy a pedir es que desde ahora ustedes comiencen a tomar fotografías, ¿no es cierto?, y a dejar registros de este trabajo que vienen realizando. Porque este informe que ustedes van a realizar va a contener textos, pero también va a contener imágenes. También puede contener videos, ¿no es cierto?, y por supuesto archivos de audio. Entonces, ustedes, por ejemplo, seguramente van a ser borradores de su programa. Entonces, alguno de esos borradores del archivo de audio pueden ustedes luego adjuntarlo en este informe. Entonces, les pido que vayan tomando fotos de todo. Supongamos, ustedes se reúnen para escribir el guión o hacen una videollamada, saquen fotos de esa instancia. Van escribiendo el guión, eso también es un recurso que luego pueden adjuntar en su informe. Están listos para grabar, con la computadora al frente, tienen ya listo el programa Audacity, por ahí ponen algún micrófono, saquen fotos de eso también. Porque todo eso va a ir mostrando el proceso de producción. También, como les digo, pueden ir guardando los archivos de audio que fueron realizando, porque ustedes tengan en cuenta que cómo van a entregar ustedes su producto. Ustedes me van a compartir a mí la dirección web de dónde está subido ese programa, ¿no es cierto?, que ustedes han realizado ese archivo digital. Bueno, entonces, aquí en este archivo donde les explicamos la estructura del informe, comenzamos, ¿no es cierto?, diciéndoles lo que es un informe, que es esto que les acabo de decir. Por supuesto, en esta escritura, ustedes van a tener que cuidar muy bien que el texto esté coherente, cohesivo, que sea adecuado, que sea correcto, todo lo que venimos trabajando en lengua. El informe va a comenzar con una carátula, ¿eh?, en donde van a colocar todos los datos de la institución, la orientación, que la de ustedes es Economía y Administración, van a poner que es el módulo 3, Tecnología y Comunicación, van a ponerle un título al informe, que va a tener que ver con ese programa que ustedes han producido. De luego, lo van a pensar a ese título, cuál es su nombre y el de los compañeros del grupo que han trabajado en la elaboración de esta producción, su número de grupo, el nombre del profesor que los ha guiado, que en este caso soy yo, Magdalena Colombo, y la fecha en la que lo han entregado. También van a poder poner una imagen relacionada con lo que ustedes han producido. Por supuesto que la carátula es la puerta de entrada a su trabajo, entonces la idea es que quede lo más estética posible. Luego van a agregar un índice. En ese índice van a figurar los títulos y los subtítulos de su informe y la página en la que comienza cada uno. En este sentido, la carátula y el índice, ustedes también lo hicieron en sus proyectos, así que ya tienen cancha con eso, pero aquí está explicado lo que tienen que realizar. Y luego va a empezar el informe concreto. Primero ustedes van a escribir una parte que va a ser la introducción y la descripción de lo que ustedes han producido. Entonces van a introducir a los lectores en esta producción que ustedes han realizado. Y primero van a comenzar diciendo cuál es la situación problemática del módulo y cuál es el proyecto de acción, lo que veíamos en la semana 1. Entonces acá ustedes van a explicar que a partir de esta situación problemática ustedes han decidido realizar un programa de radio o un podcast sobre tal temática concreta. Pueden decir por qué les ha interesado esa temática, ¿no es cierto?, a través de un texto argumentativo, argumentando por qué han elegido qué les interesa a ustedes, por qué les interesó esta temática. Y luego van a ir respondiendo a estos interrogantes, ¿no es cierto?, van a explicar qué hicieron, cómo lo hicieron, acá a grandes rasgos, ¿no es cierto?, si lo hicieron solos, en grupos, si se reunieron de manera presencial, de manera virtual, cuándo lo hicieron, es decir, cuánto tiempo les llevó a hacerlo, con qué, por qué, ya lo dijeron antes, para qué sirve, ¿no es cierto?, bueno, seguramente este programa va a servir para concientizar sobre algún, alguna temática muy presente en estos tiempos. Y en este caso ustedes, bueno, no van a poder agregar fotos del producto finalizado, porque en este caso es digital, pero sí, por ejemplo, pueden colocar, pueden compartir la dirección, el link en donde se puede escuchar su producción, ¿sí? Eso lo comparten allí y por ahí una foto del recurso, del Audacity o del recurso con el cual han subido ese producto a las redes, no a internet. Luego viene la segunda parte de esta estructura, que es el desarrollo, el paso a paso de cómo ustedes hicieron ese producto. Entonces, ¿cómo comenzaron?, ¿qué hicieron primero?, si escribieron el guión, eligieron el tema, ¿qué hicieron después?, ¿buscaron información?, luego pensaron quién iba a ser el locutor, a quién iban a entrevistar, luego se pusieron a grabar, manipularon los sonidos, todo eso van explicando el paso a paso y aquí es cuando pueden ir dejando fotografías de todo ese proceso, ¿de acuerdo? Fotografías con epígrafe, ¿qué es el epígrafe de una foto? Ustedes ponen la foto y abajo explican de qué se trata, por ejemplo, alumnos reunidos para realizar la grabación en Audacity, ¿sí? También van a colocar acá cuáles son los costos que ustedes tuvieron, si tuvieron que comprar alguna cosa, tuvieron que imprimir, ¿no es cierto?, entonces van a poner el costo de la computadora, de la impresora, ¿sí? Todos los costos económicos que ustedes tuvieron y, por ejemplo, si a futuro ustedes quisieran difundir este programa por otras redes, ¿no es cierto?, entonces ¿cuánto le saldría eso?, cuánto le saldría promocionar ese programa de radio en algunas redes sociales para que se escuche mucho y tenga mucho éxito. Luego ustedes van a poner qué les aportó concretamente cada campo de contenido para poder realizar ese programa de radio, qué les aportó lengua, qué les enseñó matemáticas sociales, naturales, formación para el trabajo, para poder realizar este producto, ¿sí? La tercera parte de este informe es la conclusión, entonces aquí van a retomar lo que pusieron en la introducción y todo lo que fueron desarrollando, ¿no es cierto?, y aquí básicamente van a poner lo que ustedes aprendieron, qué aprendieron después de hacer este programa, qué habilidades desarrollaron, si se animaron a hablar, ¿no es cierto?, en público, aprendieron a manipular sonidos, a grabar sus voces, aprendieron a trabajar todos juntos colaborando, aprendieron a escribir un guión, todo lo que hayan aprendido, ¿sí? Y también van a agregar cómo podrían continuar a futuro con esta producción, si quisieran producir más, ¿no es cierto?, qué más podrían hacer, cómo podrían mejorar esto y cómo pueden, qué enseñarían a otros, ¿no es cierto?, cómo enseñarían a otros acerca de sus logros, ¿sí? Esa es la estructura del informe. Al final ustedes pueden poner, como les decía, por ejemplo, puede haber un anexo en donde ustedes vayan poniendo los borradores de sus producciones, ¿sí? Y también van a agregar un glosario, ¿no?, con términos técnicos específicos y específicos. En este glosario ustedes pueden poner, por ejemplo, la... Gracias. 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 Gracias.